Buenas noches Felipe, muy buenas noches Nicole, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches Sergio, buenas noches Jurado, compañeros todos, buenas. Primero que nada quiero comentar un detalle, me dirán insidioso, me dirán lo que sea, pero también yo tengo que enfrentar esta condición del preguntón. Enfrentame nomás. Últimos en ser escogidos por los equipos, ¿cómo te cayó eso? Yo me sentí, ¿sabes cómo me sentí? Como con el colegio iba y nunca me elegían para jugar el partido de fútbol. ¡Así me sentí, qué horror! A mí me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. Te juro, pero no importa porque después yo me jugaba en mi propio partido solo. Es verdad, es verdad. Y bien que lo jugabas, de seguro me imagino. Pero igual hiriste mi corazón, quiero que lo sepas. Yo me sentí como el último, como ya madurando del tarro. Lo comentábamos en la introducción, todo esto ha sido muy vertiginoso, pero es notable el crecimiento, el talento, las ganas que le han puesto ambos en esta competencia. Felipe es un bailarín profesional, tú eres una potencia del espectáculo, pero ¿pensaste alguna vez que podías llegar a este nivel como bailarín, Nico? No, la verdad que no. Yo me estoy como sorprendiendo cada día de mi crecimiento y estoy muy orgulloso también por eso. Así que le quiero agradecer a las personas que han sido mi coach, a Nico Donoso y ahora a Rosita Piula, que me han hecho crecer absolutamente en el baile, por mi compañero Felipe, que también me siento muy feliz porque yo nunca en mi vida había bailado. Y todo esto que ustedes ven que de golpe puede ser poco o mucho para otros, para mí es un sacrificio gigante. Lo hago día a día con mucho respeto y con mucho esfuerzo. Quiero que lo sepan porque está bueno este siglo. Un gran aplauso para estos integrantes del equipo. ¿Qué es lo que pasa con el equipo?